Hola gente, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer el nuevo Potterfield Challenge que me ha retado fast food Pero igual, comencemos Una Dos ¡Vamos a la primera! ¡Tres! ¡Uno! ¡Ah! ¡Me cayó la primera! Y cómo no voy a hacer eso porque estoy grabando con la mano ¡Listo! Pero bueno, eso ha sido todo el video Bueno, no voy a hacer más porque... Pero, por favor, dejen en los comentarios Dejen en los comentarios Por favor, suscríbanse, denle like, comentario En la descripción les dejaré el video de Bastril del nuevo TheFlipChallenge Y también les dejaré su canal Por favor, suscríbanse al canal de Bastril Porque se los recomiendo demasiado Es muy divertido dar risa Por lo menos para mí Si a ustedes no les sé risa En la opinión de ustedes Pero bueno, eso ha sido todo el video ¡Adiós!